Hay dos circunstancias fundamentales de este lugar que lo hacen peligroso. De noche, la inseguridad para muchos vecinos. La falta de luz, porque se ven los postes, se ven las luminarias, pero no están cableadas. Acá algunos vecinos nos han dicho que gente del lugar se ha dedicado a robar los cables en los 300 metros que desde el comienzo hasta el final, más o menos, tiene por extensión esta curva. Estos cuatro chicos venían circulando con el Chevrolet Corsa cerca de las 4 y media de la mañana. Aparentemente regresaban de un cumpleaños. Cuando, según el testimonio de ellos, son sorprendidos por un par de delincuentes que a punta de pistola los intimían, lógicamente, para que se detengan. Aceleran la marcha y fíjense acá cómo puede verse el primer punto de contacto entre el vehículo y el guardarraje. Claro, el conductor en la desesperación, imaginamos, y en esa maniobra de último momento para evadir la encerrona, pierde el control del vehículo y se desplaza a los tumbos 40 metros aproximadamente. En todo ese trayecto, solo uno de los jóvenes, el acompañante del conductor que iba adelante, logra zafar antes de que sus tres compañeros cayeran con el vehículo a este riachuelo. Un sector fangoso, exactamente el mismo lugar donde cayó el Audi el 20 de junio pasado. Un sector fangoso, exactamente el mismo lugar